La actriz mexicana Salma Hayek ha sido siempre objeto de elogios y piropos por su belleza expuesta en sus cintas, las alfombras rojas y todo evento o momento en el que ha estado presente. Pero, ahora Salma ha despertado la admiración de sus fans por una versión más natural de sus atributos. A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de, Frida, compartió una fotografía en la que luce su figura en un bikini negro. Lo que llamó la atención de sus seguidores es que la actriz aparece sin maquillaje y la imagen no fue modificada con ningún tipo de filtro o retoque para mejorar el aspecto de Salma. En un día, la instantánea ha alcanzado más de 500 mil, me gusta, en la red social Instagram, además de cientos de comentarios donde los fans destacan la belleza natural de la actriz.